Estamos en la plaza, en un congreso, acá ocurrió el atentado de un diputado, su compañero que lamentablemente empezaron, se va con la bonestía. Acá hay un micro blanco, frente a ese micro, del otro lado, por eso hay gente, mirá, que está trabajando también en la otra plazoleta. Bueno, ahí estaba estacionado el auto. A ver si lo podés ver. Mirá, por donde está pasando el móvil, policial. Sí. Te quiero leer un comunicado y vos dirás, ¿qué tiene que ver con todo esto la Asociación Civil Taxistas Unidos? Mirá esto, Guille, informamos a la prensa en general, conforme al atentado que se registró hoy en las inmediaciones del congreso, que luego de haber visto en medios informativos una imagen, dicen Taxistas Unidos, luego de haber visto una imagen de supuesto vehículo de donde provinieron justamente las balas, pusimos en conocimiento, escuchá, al 911, como dato que aporta la investigación, que el dominio del mismo está registrado en la plataforma de Uber, ergo todos los datos de la cuenta asociada, o sea, un dato más de dónde se puede obtener información sobre los asesinos. No quiero hablar de sicarios porque son asesinos a sueldo, todo esto son hipótesis. Pero bueno, esto fue, se supone una de las hipótesis, un atentado, un crimen, un intento de homicidio al diputado y un homicidio a su compañero, que estaba previsto, ¿no? A ver, ahí se están moviendo los policías, verá que nos vamos a acercar al lugar donde está el trabajo que está haciendo la policía científica, tenemos que ingresar al nuevo corralito, donde, te digo, estamos a su rato, estamos al lado de la policía científica, ahora nos acaban de correr, pero sobre la calle, como está cortado el tránsito, podemos estar en los dos lugares donde están trabajando, efectivos, policía científica, se está tomando todo el tiempo necesario para poder preservar bien la prueba, imagínate que también hay alguien de la fiscalía, acá.